Quizás vaya algún día a pasearse con su nodriza, quizás la nodriza se duerma debajo de un gran sauce, quizás el niño se caiga al río y se ahogue, qué terrible desgracia, los pobres perder su hijo único, es terrible realmente, no podré soportarlo nunca, pero no han perdido su hijo único, dijo la candela romana, no les ha sucedido ninguna desgracia, no he dicho que les haya sucedido, replicó el cohete, he dicho que podría sucederles, si hubiesen perdido a su único hijo, sería inútil decir nada sobre el suceso, detesto a las personas que lloran sobre un cántaro de leche roto, pero cuando pienso que han perdido a su hijo único, me siento verdaderamente tristísimo, ya lo veo, exclamó la bengala, realmente sos la persona más afectada que he visto en mi vida, y vos la persona más grosera que he conocido, dijo el cohete, no podéis comprender mi afecto por el príncipe, ni siquiera lo conoces, chisporroteó la candela romana, no, nunca dije que le conociera, respondió el cohete, me atrevo a decir que si lo conociese no sería de ningún modo amigo suyo, es cosa peligrosa conocer a uno de sus amigos, mejor haréis en mantenernos en seco, dijo el globo de fuego, eso es lo más importante, para vos no dudo que será importantísimo, respondió el cohete, pero yo lloraré si me viene en gana, y el cohete estalló en lágrimas que corrieron sobre su vara en gotas de lluvia, ahogando casi a dos pequeños escarabajos que pasaban, y pensaban precisamente en fundar una familia, y buscaban un bonito sitio seco para instalarse, debe tener un temperamento verdaderamente romántico, pues llora cuando no hay por qué llorar, dijo la rueda, y lanzando un profundo suspiro se puso a pensar en la caja de madera, pero la candela romana y la bengala estaban indignadas, gritaban con toda su fuerza, pamplinas, pamplinas, eran muy prácticas, y cuando se oponían a algo lo denominaban pamplinas, entonces apareció la luna como un soberbio escudo de plata, y las estrellas comenzaron a brillar, y llegaron al palacio los sones de una música, el príncipe y la princesa dirigían el baile, bailaban tan bien que los pequeños lirios blancos echaban un vistazo por la ventana contemplándolos, y las grandes armapolas rojas movían la cabeza llevando el compás, en aquel momento sonaron las 10, luego las 11, y luego las 12, y a la última campanada de medianoche todo el mundo fue a la terraza, y el rey hizo llamar al pirotécnico real, empezad los fuegos artificiales, dijo el rey, y el pirotécnico real hizo un profundo saludo, y se dirigió a todo el jardín, tenía seis ayudantes, cada uno llevaba una antorcha encendida sujeta a la punta de una larga pértiga, fue realmente soberbia y radiación de luz, hizo la rueda que empezó a girar, boom, boom, replicó la candela romana, entonces los buscapies entraron en danza, y las bengalas colorearon todo de rojo, adiós, gritó el globo de fuego mientras se elevaba haciendo llover chispitas azules, bang, bang, respondieron los tardos, que se divertían muchísimo, todos tuvieron un gran éxito, menos el cohete, estaba tan húmedo por haber llorado que no pudo arder, lo mejor que había en el área era la pólvora, y ésta se hallaba tan mojada por las lágrimas que estaba inservible, toda su pobre parentela, a la que no se dignaba hablar sin una sonrisa despectiva, produjo un gran alboroto por el cielo, como si fuesen magníficos ramilletes de oro floreciendo en fuego, bravo, bravo, gritaba la corte, y la princesita reía de placer, creo que me reservan para alguna gran ocasión, dijo el cohete, indudablemente es eso, y miraba a su alrededor con aire más orgulloso que nunca, al día siguiente vinieron los obreros a colocarlo todo de nuevo en su sitio, evidentemente es una comisión, se dijo el cohete, los recibiré con una tranquilidad digna, y ensorbeciéndose empezó a fruncir las cejas como si pensase en algo muy importante, pero los obreros no se dieron cuenta de su presencia hasta dejarlo atrás, entonces uno de ellos le vio, ah, gritó, que mal cohete, y le tiró al paso por un encima del muro, mal cohete, mal cohete, dijo este girando por el aire, imposible, famoso cohete, eso es lo que han querido decir, mal y famoso suenan casi, casi lo mismo para mí, y a veces ambas cosas son idénticas, entonces fue que el cohete cayó en el lodo, no es esto muy cómodo, observó, pero sin duda es algún balneario de moda donde me han enviado para que reponga mi salud, mis nervios están muy desgastados y necesito descanso, entonces una ranita de ojillos brillantes y de traje verde nadó hacia él, ya veo que es un recién llegado, dijo la rana, bueno, después de todo no hay nada como el fango, dadme un tiempo lluvioso y un hoyo y soy completamente feliz, ¿creéis que la tarde será calurosa? así lo espero, porque el cielo está todo azul y despejado, qué lástima, profirió el cohete tosiendo, qué voz más deliciosa tenéis, gritó la rana, parece el croar de una rana y croar es la cosa más musical del mundo, ya oiréis nuestros coros esta noche, nos colocamos en el antiguo estanque de los patos junto a la granja y en cuanto aparece la luna empezamos, el concierto es tan sublime que todo el mundo viene a oírnos, ayer sin ir más lejos oía a la mujer del colono decir a la madre que no pudo dormir ni un segundo durante la noche por nuestra causa, es muy agradable ver lo popular que es una, dijo el cohete, estaba muy molesto de no poder salir de su mutismo, sí una voz deliciosa, prosiguió la rana, espero que vengáis al estanque de los patos, voy a echar un vistazo a mis hijas, tengo seis soberbias y me inquieta mucho que el soyo tope con ellas, es un verdadero monstruo y no sentiría el menor escrúpulo de endevorárselas, así que adiós, adiós cohete, me agrada mucho vuestra conversación, os lo aseguro, ¿y llamáis conversación a esto? dijo el cohete, habéis charlado voz sola todo el rato rana, eso no es conversación, alguien tiene que escuchar siempre, replicó la rana, y a mí me gusta llevar la voz cantante en la conversación, así se ahorra tiempo y se evitan disputas, pues a mí me gusta la discusión, dijo el cohete, no lo creo, replicó la rana con aire compasivo, las discusiones son completamente vulgares, porque en la buena sociedad todo el mundo tiene exactamente las mismas opiniones, adiós otra vez, veo a mis hijas allá abajo, la ranita se puso a nadar nuevamente, soy una persona antipática, dijo el cohete, y mal educada, detesto a las gentes que hablan de sí mismas como vos, cuando necesita uno hablar de uno mismo, como en mi caso, eso es lo que se llama egoísmo, sí, 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 el egoísmo es una cosa aborrecible, sobre todo para los que son como yo, pues bien conocen todos mi carácter, simpático, deberías tomar como ejemplo de mí, no podrías encontrar un modelo mejor, ahora que tenéis esa oportunidad, aprovechadla sin tener tardanza, porque voy a volver a la corte enseguida, soy muy estimado en la corte, ayer el príncipe y la princesa se casaron en mi honor, seguramente no estaréis enterada de nada de esto, como sois provinciana, no os molestéis en hablarle, dijo un alibelo en la posada en la punta de una espadaña, se ha ido, bueno, ella se lo pierde y no yo, no voy a dejar de hablarle solo porque no me escuche, me gusta oírme hablar, es uno de mis placeres mayores, sostengo a menudo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan profundo que a veces no comprendo ni una palabra de lo que digo, entonces debéis ser licenciado en filosofía, dijo la libélula y desplegando sus lindas alas de gasa se elevó hacia el cielo, qué necedad demuestra al no quedarse aquí, dijo el cohete, estoy seguro de que no habrá tenido muy a menudo la oportunidad de educar su espíritu, aunque después de todo me es igual, un genio como el mío será apreciado con toda seguridad algún día, y es así como se hundió un poco más en el fango, pasado un rato una gran pata blanca nadeó hacia él, tenía las patas amarillas, los pies palmeados y la consideraban como una gran belleza por su contorno, cuac, 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 dijo, qué tipo más raro tenéis, puedo preguntaros si es habéis nacido aquí o si es de que resultas de algún accidente, ay pata, cómo se nota que habéis vivido siempre en el campo, de otro modo sabrías quién soy, sin embargo, disculpa vuestra ignorancia, sería descabellado querer que los demás fueran tan extraordinarios como uno mismo, sin duda os sorprenderá saber que vuelo por el cielo y que caigo en una lluvia de chispas de oro, no lo considero muy estimable, dijo la pata, pues no veo en qué puede ser eso útil a nadie, así la abracéis los campos como wey, si arrabastráis un carro como el caballo, si guardaséis un rebaño como el perro del ganado, entonces ya sería otra cosa, ay bueno mujer, dijo el cohete con tono muy aldeativo, veo que pertenecéis a la clase baja, las personas de mi rango no sirven nunca para nada, tenemos un encanto especial y con eso basta, yo mismo no siento la menor inclinación por ningún trabajo y menos aún por esa clase de trabajos que enumeráis, además siempre he sido en mi opinión que el trabajo rudo es simplemente el refugio de la gente que no tiene cosa que hacer en la vida, bien bien, dijo la pata, que era de temperamento pacífico y no reñía nunca con nadie, cada cual tiene gustos diferentes, de todas maneras deseo que vengáis a establecer aquí vuestra residencia, nada de eso exclamó el cohete, soy un visitante, un visitante distinguido y nada más, el hecho es que encuentro este sitio muy aburrido, no hay aquí ni sociedad ni soledad, resulta completamente de barrio bajo, volveré seguramente a la corte pues estoy destinado a causar sensación en el mundo, yo también pensé en entrar en la vida pública observó la pata, hay tantas cosas que piden reforma, así pues presidí no hace mucho un mitin en el que votamos, unas proposiciones condenando todo lo que nos desagradaba, sin embargo nos parecen haber surtido gran efecto, ahora me ocupo de cosas domésticas y velo por mi familia, yo he nacido para la vida pública y en ella figuran todos mis parientes, hasta los más humildes, allí donde aparecemos llamamos extraordinariamente la atención, esta vez no ha figurado personalmente, pero cuando lo hago resulta un espectáculo magnífico, en cuanto a las cosas domésticas hacen envejecer y apartan el espíritu de otras cosas más altas, oh qué bellas son las cosas altas de la vida, dijo la pata, esto me recuerda al hambre que tengo, y la pata volvió a nadar por el río continuando sus cuac 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 cuac, volved, volved, gritó el cohete, tengo muchas cosas que deciros, pero la pata no le hacía caso a ninguno, me alegro de que se haya ido, tiene realmente un espíritu mediocre, y hundiéndose un poco más en el fango empezaba a reflexionar en la belleza del genio, cuando de repente dos chiquillos con blusas blancas llegaron al borde de la cuneta con un caldero y unos leños, este debe ser la comisión, dijo el cohete, y adaptó una digna compostura, oh, gritó uno de ellos, mira este palo viejo, qué raro, es que haya venido a parar aquí, no, y sacó el cohete de la cuneta, palo viejo, refugió el cohete, imposible, habrá querido decir palo precioso, palo precioso es un cumplido, me toma por un personaje de la corte, echemosle al fuego, dijo el otro muchacho, así ayudará a que hierva de la caldera, amontonaron los leños, colocaron al cohete sobre ellos y prendieron fuego, magnífico, gritó el cohete, me colocarán a plena luz, así todos me verán, ahora vamos a dormir, dijeron los niños, y cuando nos despertemos estará ya hirviendo la caldera, y acostándose sobre la hierba cerraron los ojos, el cohete estaba muy húmedo, pasó un buen rato antes de que él ardiese, sin embargo, al fin, prendió el fuego en él, ahora voy a partir, gritaba, y se erguía y se estiraba, sé que voy a subir más alto que las estrellas, más alto que la luna, más alto que el sol, subiré tan arriba que, y se elevó en el aire, delicioso, gritaba, seguiré subiendo así para siempre, qué éxito tengo, pero nadie le veía, entonces comenzó a sentir una extraña impresión de hormigueo, voy a estallar, gritaba, incendiaré el mundo entero, y haré tanto ruido que no se hablará de otra cosa en un año, y en efecto, estalló, hizo la pólvora, la pólvora no podía hacer otra cosa, pero nadie oyó, ni siquiera los dos muchachos que dormían profundamente, no quedó del cohete más que el palo que cayó sobre la espada de una hoca que daba su paso alrededor de la zanja, cielos, exclamó, ahora llueven palos, y se estiró el agua, me parece que he causado una gran sensación, musitó el cohete, y expiró, fin. ¡Hasta la próxima!